Música 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 Hay una ciudad de pollo, hay un carro Hay un carro ahí Hay un montón de papeles Vamos a compartir el galo Vamos a compartir el galo Vamos a compartir el galo Saludos para ti. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.